Alberto García me pregunta ¿Te perdiste para encontrarte a ti misma? ¿Cuál es ese lugar? Esta es una pregunta de premio, es una pregunta difícil. A ver, ¿cómo voy a responder a esta pregunta? Yo creo que en la vida, en el día a día, en la rutina, uno se va perdiendo. Se va olvidando de quién es su esencia, se va olvidando de qué es, se va olvidando de sus sueños de niño, se va olvidando de todo porque el día a día le lleva, le lleva a tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y la rutina nos viene matando poco a poco. Entonces yo creo que de vez en cuando lo importante es perderse. ¿Y perderse qué significa? Es salir de ese círculo, salir de ese círculo que nos envuelve, que nos está comiendo poco a poco por dentro, y que nos vuelve a veces aburridos, nos vuelve serios, nos vuelve enfadados, nos vuelve con el ceño fruncido, por allí. Entonces a veces hay que salir de ese entorno, que es nuestro día a día, para pensar, para acordarnos de quién somos, de qué queremos, y de cómo nos gustaría vivir. Porque al final es lo que decíamos, a esta vida pasamos solamente una vez. Esta vida lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir un día u otro. Creo, a lo mejor no, a lo mejor hay alguien que no. Pero bueno, hay que tener en cuenta todo eso, y creo que es importante de vez en cuando perderse, aislarse, estar solo, que esa soledad yo creo que es muy sana y es muy bonita, es estar contigo mismo y valorar, valorar las cosas buenas, las malas, las que no te gustan de tu vida, las que cambiarías. Y cuando hayas decidido todo esto, hacerlo. Simplemente hacerlo. Poner herramientas, buscar la forma de poderlo hacer. Arturo Dixon me pregunta, ¿cómo logran organizarse de tanto trabajo para poder salir a entregar? Esto es la pregunta del millón. Es complicadísimo. Hay semanas que realmente no sé muy bien cómo hacerlo. Pero intento siempre ser muy práctica y flexible. Primero de todo, buscar horarios en los que no haya trabajo. 6 de la mañana y a partir de las 7 de la tarde. El problema viene cuando se acorta el día ahora en invierno, que el día es más corto, cómo uno se organiza y cómo lo hace. Pues buscando alternativas. Si hay que salir en bici y resulta que no se puede, pues me casco 3 horas de spinning seguidas. Que resulta que toca correr y es oscuro, es de noche, o hace mucho frío o está diluviando, pues intentar correr en cinta en el gimnasio. Intentar siempre buscar alternativas, intentar siempre pensar en positivo y que si por lo que sea un día no se puede, porque lo primero es lo primero, tampoco derrotarse y no estar allí, oye, hostia, si no compensarlo, de otra manera, pues durante el fin de semana. Y la idea es esa. Es simplemente buscar ese tiempo que seguro que, aunque sea poco, lo hay. Y luego ser objetivo y ser muy realista con los objetivos finales. Es decir, a lo mejor entrenando menos no podremos llegar donde queremos llegar en un año, pero en dos sí. Por tanto no pasa nada. Constancia y a darle duro y ya llegaremos. Dani Rojas me pregunta, que siempre en los entrenos y en los vídeos que subo me habéis visto muy centrada en entrenar bici y natación y que apenas me veis correr y que sí que me habéis visto correr un Ironman de Lanzarote donde aparte lo pase muy mal. Que como entreno el tema de la carrera. El tema de la carrera para mí es difícil de entrenar porque tengo la lesión de la rodilla donde en su momento no recupere bien la musculatura y ahora me está costando mucho. Por eso tengo el resto de musculatura que no es la de la rodilla que me compensa todo el trabajo que no puede hacer la rodilla. Por tanto tengo que ir con cuidado para no cascarme la rodilla e ir con cuidado para no romper el resto de músculos como pueden ser los isquios, los gemelos y tal que se me cargan muchísimo. Recomendación del fisio y lo que estoy haciendo y por eso me veis correr poco es entrenar muchísima bici. Es decir, compensar con fuerza en el gimnasio y con muchísima bici para entrenar lo que es más el fondo lo que sería el tema de la carrera para reducir el impacto. Entonces es lo que intento hacer. También hago muchos ejercicios específicos que ya os explicaré en algún momento que son para trabajar músculos muy, muy, muy en concreto. Ese es mi procedimiento y supongo y espero que llegue un día que pueda ir cada vez corriendo más. Pero de esta manera de momento voy entrenando la carrera. Eso sí, también hay que correr una vez o dos por semana intentando que sea en superficies blanditas. Samuel Quintana me pregunta ¿Por qué decidiste montar en bici? Es una buena pregunta. La verdad es que yo me acordaba que cuando era pequeñita vivía en una organización y iba en bici todo el día para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Siempre llegaba con las piernas destrozadas de las hostias que me pegaba. Me encantaba subir barrancos, bajar barrancos, descubrir caminos. Tenía dos amigos que eran niños uno que se llamaba Adam y el otro que se llamaba Iván y estábamos como un poco aislados del mundo con nuestras películas. Jugábamos a indios y a vaqueros, nos hacíamos nuestras cabañas, jugábamos al escondite en bicicleta. Así que cuando fueron pasando los años pues olvidé la bicicleta. Y ahora cuando tuve la oportunidad pensé ¡Ostras, qué guay! Me apetece. Y cuando lo probé, cuando me monté por primera vez dije ¡Wow! ¡Qué sensación más chula! ¡Qué sensación de libertad! ¿Qué ritmo más chulo para poder ver las cosas? Es muy diferente verlas andando que verlas corriendo que verlas en coche o que verlas en moto. Es decir, simplemente cambia la perspectiva. Y ahí es donde dije ¡Hostia! ¡Me encanta esto! Y empecé. Y así empecé. Y a partir de eso pues cada vez me ha ido gustando mucho y me encanta descubrir el mundo encima de una bici. Fanny Trujie me pregunta ¿Qué es lo que me llevó de la velocidad de una pista de atletismo a la Iron Man o a Monegros o a la Powerade Barcelona Senza Besteán? Etcétera, etcétera, etcétera. Es una muy buena pregunta. Y yo creo que me llevo la misma vida. En el momento que yo hacía atletismo y hacía velocidad en ese momento a mí me encantaba y no niego que me sigue gustando pero yo creía que lo más importante era ser la primera. Es decir, ser la más veloz llegar la primera a meta ser la mejor en todo y al cabo de los años me di cuenta que de eso servía muy poco porque realmente siempre puede haber alguna otra persona mejor que tú. Es decir, no te tienes que medir con el resto de personas si tú eres mejor que. Yo creo que eso al final te lleva siempre a una decepción o a un disgusto. En realidad lo que tienes que hacer es medirte a ti mismo y nada mejor que estas pruebas de esfuerzo que yo creo que tienen un paralelismo muy grande con la vida. Es decir, una prueba de largo recorrido es una prueba donde ocurren muchísimas cosas donde tienes el ánimo arriba de todo luego lo tienes abajo donde las energías suben, bajan donde tienes que saber organizarte súper bien donde tienes que saber medirte súper bien donde no te puedes pasar de frenada entonces creo que al final estas pruebas son un poco como la vida misma la resistencia se entrena y la cabeza se entrena así que eso es lo que aprendí y eso es hacia donde voy ahora. David Tellez me pregunta ¿Cómo hiciste para conseguir la Orbea Alma de montaña? Pues la verdad es que como todo lo que tengo es algunas veces pues suplicando buscando buscando ofertas pidiendo ayuda oye me podríais dejar me podríais conseguir quiero hacer esto tengo mucha ilusión así es como intento hacer las cosas cuando algo me quema por dentro lo que hago es intentar utilizar todos los recursos que tengo a mano toda la gente que conozco todos los amigos para intentar a ver si entre todos lo conseguimos. Bueno chicos podría estar así así horas y horas hasta responder 200 preguntas porque todas son chulísimas y todas son interesantísimas pero es que ya sabéis que un vídeo no da de sí no se puede hacer mucho más voy a intentar recopilar todas las otras preguntas que no os he respondido por favor vamos a hacer una cosa compartir este vídeo y dejarme en comentarios sobre todo si queréis que haga un segundo vídeo respondiendo a todas las preguntas que no he podido responder en este vídeo o a otras nuevas que tengáis si es así voy a hacer lo posible para volver a hacer otro vídeo a ver si es posible la semana que viene recopilando todas esas preguntas que no he podido contestar y ya os digo lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo ah por cierto un regalo que os dije muy especial entre todas las preguntas no me he olvidado el martes voy a publicar cuál es el ganador y os enseñaré el regalo yo creo que os va a gustar mucho y es una cosa os doy una pista donde podéis meter cosas y donde podéis llevar vuestros sueños a cualquier parte a ver si lo adivináis